qué tal amigas y amigos les mando un gran saludo a su amigo maniquí esperando la hayan pasado en esta navidad de lo más agradable en compañía de la familia y de los seres queridos hoy en esta ocasión quiero compartirles esta interesante información sobre estas hermosas monedas de 20 centavos sobre estas hermosas monedas de 20 centavos de la cultura olmeca que si alguno de ustedes llega a tener la fecha que a continuación les estaré mencionando en particular fácilmente tendría entre sus manos 50 mil pesos mexicanos así que sin más les voy a platicar sobre esta información primeramente déjenme colocamos estas monedas por aquí para poderles mostrar una de ellas y la puedan apreciar el diseño que tienen estas hermosas monedas las cuales están fabricadas de bronce pesan tan sólo 3 gramos tienen una circunferencia de 20 milímetros de diámetro su acuñación fue en 1983 y 1984 con una acuñación especial de 53 monedas del año de 1983 en acabado proof o terminado espejo pero sin duda la moneda que a continuación ustedes van a estar observando aquí en pantalla algunos de ustedes o a la mayoría de ustedes los va a sorprender pues creo que muchísimos no sabíamos de la existencia de esta hermosa moneda de esta hermosa moneda prueba con fecha de acuñación de 1980 esta es una pieza súper rara pero rarísima de poderla tener es por eso que su valor anda alrededor de los 50 mil pesos mexicanos así que si ustedes tienen monedas de 20 centavos de la cultura en meca no estaría por demás que ustedes revisen las fechas de acuñación en una de esas y podrían llevarse una gran sorpresa de tener una moneda súper valiosa en el mundo del coleccionismo y pues bien amigos mi intención era darles a conocer que si existen monedas y sobre todo que son monedas prueba que están muy valoradas y son codiciadas en el mundo del coleccionismo por mi parte ha sido todo si les gustó esta información no olviden dejarme o regalarme un like nos estamos viendo muy pronto ya hasta la próxima Chau 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 ch